Bueno, vamos a darle comadritas hermosas porque medio metro dice que ya no se va a disfrazar del chavo para que no le cobre Televisa o su hijo Gómez Bolaños será. Vamos a ver. Ya a los orideros los estoy dejando a un lado, ya yo me estoy dedicando a puro santos, me estoy dedicando a otro nivel, la verdad yo me están enseñando a cantar canciones y la verdad pues me gustaría cantar, la verdad mucha gente dice no, es ridículo, es una cosa, perdón por la palabra, pero la verdad pues yo me siento muy contento y la verdad pues me siento muy soñado. Te iba a preguntar respecto a una supuesta demanda de la señora Florinda Mesa por utilizar la imagen de Chespirito, no sé si supiste algo. No, eso no, eso no es verdad, la verdad no es verdad porque no estoy usando la ropa original del chavo, el Chespirito no estoy usando la original, estoy usando el personal, el nada más como vestido del chavito, pero no tengo las rotas originales del chavito, no tengo la camisa que es original, ni es el pantalón. ¿Pero si tienes autorización quizá para aportar el personaje? No, pero tú lo hiciste como pues jugando ¿no? Ah pues de hecho ayer me acaban de entregar mi hoja de mediómetro y ahora tengo registrada mi marca, de hecho ya voy a sacar unas camisas de mediómetro. Y dejarás de usar la ropa o la imagen de Chavito, sí, de hecho ahora me encuentro con otro personaje, la verdad ya voy a intentar sacar otros personajes nuevos. Ay que bueno que esté protegiendo su imagen, me da muchísimo gusto. Bueno, bárbaro. ¿A poco no es simpaticísimo medio metro? Si necesita ayuda para algo que llame a Belinda. Oye, ¿podemos? ¿Por qué a Belinda? Porque Belinda tiene una buena dentista. Ay maldoso. No, pero Belinda... Por eso le pusieron el maestro de la maldad. No, para... No le hagan caso comadre. Alguien le... Podemos un super chat para pagarle a la dentista de Belinda que no le pagó todavía. Ay no le ha pagado. Se lo paga y no da. Pero mientras tanto vas a presentarnos a Edgar Vidal. Pobre, me da lástima Lisa. No tienen regalias. ¿Se acuerdan la serie Charlie Shee? Este señor que lo sacaron de la serie americana. Después lo reemplazó Aston Kutcher. Sigue cobrando todavía por ese programa con todas las drogas que tiene encima. Sigue ganando millones y millones de dólares. Y los mexicanos que hacen éxitos en la televisión mexicana que se vende a 132 países. No reciben regalías. Pobre Edgar. No tiene regalías del chavo. Mal. Y ahora ¿quién podrá defenderlo? ¿Qué tal después? ¿Andaba por dónde? ¿Por Perú? ¿Por dónde andaba? Sí, estuve en Perú. Estuve en Perú. Estuve allí tres meses. ¿Qué le ha dejado todo esta satisfacción, señor? Precisamente la satisfacción, el compromiso con la gente, con el público. De que todavía hoy día me sigan llamando, me sigan convocando para trabajar. Yo soy agradecido primero con el público, agradecido también a Dios y bueno, aquí seguimos todavía. Hoy es el cumpleaños de Roberto y no pasa un día en que no lo recuerde. Siempre lo evoco al, sobre todo al amigo, al maestro y al ser humano. No, no, no hay regalías ahora. ¿Ya no? No, ya no. ¿Ni un quinto gasto? Nada, 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 nada. La ley de intérprete contempla pagar la décima parte de lo que se cobró en aquel entonces. Entonces es más bien un cobro simbólico. Bueno, esto lo hizo Televisa, comadres. Qué gracioso. Cuando ya tienen que pagar es cuando ya dicen, ah, no, ya no. No están pagando, se está transmitiendo los derechos. Hay que dejar de ver así como tan mala a doña Florinda Mesa. También a ella no se le está pagando. Todo esto es que explotaron la serie por 45 años, no sé cuánto tiempo. Horrible. Y a la hora de pagar la sacan. O sea, la verdad que es lamentable que estos personajes tan famosos, icónicos y que ya son grandes estén pasando estas situaciones. Mira, todas estas cosas, Lisa, la anda, lo de los compositores, todo es una corrupción, se roban todo. Hola, comadres, pero se acuerdan que... A ver, abran la cámara. ¿Puedes hacer el paso de este... ¿Madame? No, de Alfredo Adame, pero ay, mira la pista. Mira qué... Prendete pista. Oh, ya, ya se prendió. Pues va, ahí va. ¿Se acuerdan que habíamos pasado aquí a medio metro haciendo su numerito? ¿Quién dijo que estoy gordo? Javier Seriani nos va a hacer el paso de Alfredo Adame. Eh, 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 viene, viene, viene y se tira la tortuga ninja. Suelo, suelo, suelo. Muy bien. Comadres, se te ve la rayita del medio. Bueno, comadres, medio metro dice que ya no se va a disfrazar del chavo para que no le cobren. Y aparte dice... Pa, 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 pa. ¿Cómo va a ser el paso de Alfredo Adame? Mira, así... Disfrázate de Alfredo, medio metro. ¿Cómo se levantan las viejitas? Mira, si yo me levanté ayer, yo no podía, comadres. Yo por eso ahorita ni me levanto. Dice, ya siente ese señor. Eh, ya siente ese señora. ¿Cómo se agacha un hombre? ¿Cómo se agacha? ¿Cómo se agacha una viejita? La viejita ya está agachada. ¿Cómo se agacha un gay? ¿Cómo se agacha un gay? ¡Qué menso! No, pero es por cuidarla. No, pero esos chistes ya no. No, no, pero es verdad. Yo lo he visto con amiguitos míos, no, pero está bien, está bien, porque es como más fino hacer así. ¿Qué hacer así? Porque, mira, incluso es más peligroso estar así. Imagínate Pablo Lai en la cárcel, te cae el jabón y Pablo Lai hace así. En cambio, cuidando la retaguardia, vos así corres menos riesgo. Exacto. Pero, sí o no, comadres, ya estamos en una época que cada quien haga con su vida sexual y con su género. Agáchese, señora. Y hay gente que no se puede agachar. Sí, como yo. Eso ya no es noticia, comadres, en esta actualidad. O si no, pues nos quedamos en el pasado. Mira, volví a poner el mensaje. Dice, necesito un amigo como Seriani. Ay, qué belleza. Me tenés que cuidar. Mira, necesito un amigo como Seriani en mi vida. Te lo regalamos, Anita. Llévatelo. ¿Viste? Las ventajas que tenés vos es tenerme a mí como a mí. Mira, no puedes ni respirar ya. Mira cómo está. Y ayer, ayer que yo me quedé sentada, comadre, aquí, no me podía levantar. Comí comida china y no puedo, estoy hinchado. Una comida china hincha. Ay, si ayer nos llevaron una vacinica, comadre, con comida, ¿verdad? Nota que llegue Paola, nos la vamos a chirriscar. No, pero estaba rico. Lo que pasa es que es mucho. Así como que dijo, estos gordos, déjamelos lleno. Y nos sacó una charola, pero así de grande, comadre, con puro arroz. ¿Verdad? Sí, horrible. Nos sentimos... Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Vamos!